...de cerdo, así va y se pide uno al... Uno va y pide codillos o nudos de cerdo. Ya. Una cucharada de sal, así la pide uno. Así la pide uno, sal. Una cucharadita de grano de pimienta, dos hojas de laurel, tres dientes de ajo, medio repollo blanco y morado, 100 gramos de mantequilla, cinco papas. Además, para esta preparación, una cebolla, 200 gramos de tocino, perejil picado, mayonesa, azúcar y un frasco de pepinillos, ajo de cerdo. Unos cortes, miren, así. ¿Esto para qué? Para que la carne, para que, perdón, el calor penetre más en la carne y llegue hasta el hueso. Porque acá estamos utilizando una pieza con hueso. Y tiene hueso y tiene piel. O sea que va a quedar crocante por fuera. Oh my gosh, y deliciosa, sabrosa. Y después usted puede comer hasta el hueso. Ya lo dice, a ver, no vamos a negar acá lo que dicen todos los libros de cocina, que toda carne adherida al hueso siempre es más sabrosa. O sea que, si tenés una pieza con hueso, conservad el hueso. Si no tenés hueso, le rebala. Por gordito. Le rebala por gordito. Por gordito. Mirá, entonces, hablando de gordito, lo que hacemos acá es hacer unos cortes. Vamos a hacer así todo alrededor. ¿Ven? Hacemos acá, llegás hasta el hueso, y seguís girando siempre contra el hueso. Ya. Estos cortecitos van a permitir que después la carne ya se va a contraer un poco, pero va a penetrar mejor el calor. Y además, la presentación es así muy, muy exótica, muy llamativa, muy show. ¡Oh, Dios! Ese también para el show. Mira, ¿qué hacemos con esto? Nos vamos acá. Agua hirviendo. Para asegurarnos que esto cocine bien. Y uno dice, pero no, si mojas la piel, después no se va a secar, no va a quedar crocante. Bueno, justamente tomo ventaja de lo que mi compañero Luis ayer mostró con el pollo, que humectaba la piel en agua caliente y después quedaba más crocante. Ah, o sea que le estás copiando la técnica. No, le estoy copiando simplemente que él dio justamente algo que hoy estamos enseñando. Esto lo vamos a cocinar hasta que quede de esta manera. ¿Ven? Muy bien. Mira cómo está ahí. ¿Ok? ¿Está? ¡Esa! ¿Ve? Esto está precocido, ¿ok? Está precocido. Precocido solo con la hojita de la ojita de la ojita de la ojita. Exactamente. Esa es la primera parte. Ya después te muestro esto, ¿sí? Ahora, ¿con qué vamos a acompañar esto? Uno de los acompañantes clásicos, ¿sí? Es el chucrut. El chucrut alemán, en realidad, es una conserva que ellos hacen de repollo que lo dejan en franquitos de fermento. Ajá. Nosotros vamos a hacer un chucrut rápido que vos podés hacer y podés guardarlo de un día para el otro para servirlo como una ensalada fría. Ya. Muy fácil, muy sencillo. Esto, calentás aceite, tenés repollo. Generalmente se hace con repollo blanco, pero hoy te lo voy a hacer con un poquito de repollo morado también. Con todo, mezcladito. Para que tenga un poco más de color. Ya. Es simplemente por la vista. Exactamente. Pones repollo blanco, pones repollo morado. ¿Ok? Ha pensado en todo, Diego. Y acá le agregamos mantequilla. ¿Ok? ¡Epa! Para que tenga más sabor, vamos a agregarlo con mantequilla. Porque yo cocino sabroso, no cocino light. Ah, no cocinas light. Hoy no. No hay nada. Hoy no me toca light. Mira, Luis. Ok, mira. Acá, a esto, ¿con qué lo vamos a saborizar? Con algo clásico, dos condimentos clásicos de la cocina alemana. ¿Qué? Un poco de comino, que acá nos gusta mucho. O sea que... Yes, en inglés. Ya sabemos que yes. Y clavito de olor. Obvio que yes. ¿Ok? Dos clavitos de olor, tres como mucho. No excedan del clavo de olor. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no excedan del clavo de olor. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí es donde te tienes que preguntar por qué. ¿Por qué? Porque el clavo de olor contiene entre todas sus sustancias una sustancia llamada eugenol, que es una anestésica. ¿Viste cuando te duelen el diente? Dicen, mordí un clavito de olor. Sí. O la gente lo huele, dice, huele a dentista. No. O sea, los consultorios dentales huelen a clavo de olor. Entonces no se exceda. No abusemos, ¿por qué? Porque con exceso de clavo de olor te va a dormir las papilas gustativas. ¿Ok? Muy bien. Ahí va Diego lanzando todas sus armas en este primer round. Me imagino que tiene algo guardado. Vamos, vamos. Putemos por este plato que es súper sencillo. Mirá, hasta ahora pusimos a hervir y ahora salteamos esto cortadito. ¿Qué le vamos a agregar acá? A ver. Para que haya contraste de sabores. Azúcar. ¿Sí? Vino blanco. Obviamente, sal. De mi vida. Para siempre. Y un toquecito de vinagre. ¡Esa! Si no te gusta el vino blanco, ¿sí? ¿Qué puedes hacer acá y que le va perfecto? Ponerle un poquito de... Y le voy a hacer... Mejor que decirlo es hacer... ¿Vir? Un poquito de cerveza. ¡Esa! Y ese es el toque secreto y el toque más... Lo siento, Diego. Sí. Atando, sosteniendo. Prestándonos simple y sencillo. Vuelta y media, media vuelta, vuelta en cero. Lo hiciste hervir. ¿Sí? Y ahora... Agarramos acá. Le vamos a poner un poquito de aceite. ¿Sí? ¿Querés que el culito quede crocante? Sí, por favor. ¡Epa! Justo la música que me hacía falta. ¿Sí? Sí, sí. Le tomando a mi amigo. Entonces, le ponemos aceitito. Puede ser aceite de oliva, puede ser aceite normal. Y le ponemos sal gruesa. ¿Ok? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Sal gruesa. Esto, perdón, lo dejo acá. Va a ir al horno hasta que tu cuero esté crujiente y crocante como ese que probaste recién. ¿Con qué más vamos a acompañar? Una ensaladita de papas, a la cual le vamos a agregar, obviamente, para unir todo y para dar un sabor, la mayonesa. ¿Sí? Le vamos a agregar perejil. ¿Ok? Le voy a agregar acá un salteadito de tocino y cebolla. ¡Oh! No, 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 golpe bajísimo el tocino, golpe bajísimo. Mezclamos esto para integrar. Y como si fuera un poco, para que quede más lindo y más bonito, le voy a poner más cebolla caramelizada, como dice. ¡Epa! Ok. ¡Epa! Se metieron con unos términos. Le voy a poner más tocino, en este caso, más grande. ¿Sí? No, no, no. Así, tocinito. Y lo mezclamos, ¿eh? ¿Quiere carne de cerdo? ¿Quiere cuerito crocante? Acá se tiene todo. Recurramos a la trompeta de los santos. En un solo bocado. Usted, señores, acá, usted por ahí no me cree a mí, pero no puede no creer a él. Mire, un poquito de sal, nada más. Sal de mi vida. ¿Sí? Sentí ese crujiente, ese crocante. Ya está todo ahí. ¿Eres crocante? Escucha. Y el crocante es... ¡Crunch! Nada de... Esto es crocante. Mirá lo que es eso. Mirá. ¿Querés cuerito con burbujitas y crocante? Mirá. Tenés el hueso, tenés la carne, tenés el cuerito crocante y burbujeante. Tenés grasita, tenés... Escucha, todo el sabor tenés acá. Mirá. Mirá.